Estamos en un video más, aquí, viendo al grupo de la banda, miren nada más que bonito, vengan aquí, aquí los tacos que los dan gratis, no los cobran para nada, no cuesta ni un centavo, ni un penny, ni un dólar, la gente que pasa por aquí puede agarrar sus tacos gratis. La guerra se empieza siempre llorando, y así llorando se acaba, por estar en este mundo, la vida no vale nada. Música Música Murito, Olón, Guanajuato, su pelea con su jugada. Música Ahí está puesta la vida, y se respeta el que gana, hay un millón, Guanajuato, la vida no vale nada. Música 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 La gente que pase por aquí, que pida sus tacos gratis, aquí pueden comer de gratis, no cuesta ni un dólar, ni un centavo, ni un penny, que pasen, que no tengan pena. Estamos aquí, la de Los Ángeles, en medio de la valli, la de Los Ángeles, calle Winton, ahí está el cocinero. Hino de Santa Rosa, y la sierra de Guanajuato. Hino más tardorita, se ve Dolores Hidalgo, yo ya me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado. Miren, ahí están los tacos, de gratis, gratis, no cobran, que sabros, que sabrositos están los tacos, de asada, de pastor, de arrozito. Agarra los tacos, agarra los con ustedes. Oh, gracias. Miren nada más, me regalaron dos tacos, ahí están, gratis. Échame una canción, pero chimpona. Bueno, se van a aventar. Flor de capomo. Ya, flor de capomo, exactamente. La flor de capomo. Échensela. Es que me hagan, no, me hagan, me hagan aquí. Échemela. Qué ojo, eh. Ahí, ahí, ahí. Esa, chica, me mete, titerrón. Ahí está, escúchenla, nada más. Qué ojo, eh. Mi bellita, hermosa, linda va cayendo, un poro, traspomo, se encuentran en la flor. Mi chiquitita te ando vaciando, te ando enamorando de fervor Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá chorrera una silla para mí Tu mi chiquitita ni quiero mirarme, hoy te voy con tu casa porque soy aquí Mi chiquitita hermosa cuando tu mamá vino, siento tantas ganas de contigo platicar Mi chiquitita te ando vaciando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá chorrera una silla para mí chiquitita chiquitita chingón chiquitita y aracali algo que te falte más ya le lleve Ya le llamé, wey, pero no está bien, me viene, wey. Música Sabiendo quién era yo, te he visto se enamoraron de él. Música Lloró, tú me hicieron, tú no te equivocaste. Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante. Música Lloró, tú me hicieron, tú me hicieron, tú me hicieron. Música Lloró, tú me hicieron, tú me hicieron. Lloró, tú me hicieron, tú me hicieron, tú me hicieron, tú me hicieron, tú me hicieron. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!